...su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, don Jesús Chubasque, nuestro ministro de Interior y Policía, un hombre del presidente, que además es un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, brazo político de nuestro gobierno. Chubasque, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo, precisamente a una semana de una cita de honor democrática, que son las elecciones municipales donde estamos convocados los dominicanos a ir a votar en ese compromiso electoral de todos. Y nos gustaría, tú que has venido trabajando precisamente en nuestro partido revolucionario moderno, no solamente fortaleciendo la unidad partidaria, y también con los aliados, con mira a este proceso municipal. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme llegar al pueblo dominicano a través de este espacio que es un toque de queda cada domingo por Colovisión. Don Guillermo, lo que ha logrado el candidato presidencial y presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en torno a una alianza sin precedente en la historia dominicana, 23 partidos políticos en una sola dirección, sencillamente es algo sin precedente en la historia política. Incluyendo movimientos ya son 25. Correcto. Y, lógicamente, ha habido una cohesión entre todas estas fuerzas políticas y el partido revolucionario moderno. Y yo que estoy recorriendo el país, don Guillermo, yo le puedo decir a usted que lo que va a pasar el próximo domingo en la República Dominicana es un tsunami político a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Nuestros candidatos en las principales 25 plazas de la República Dominicana van a ganar de manera contundente las elecciones. Y vamos a ganar alrededor de un 80% de los alcaldes y alcaldesas. Junto con los aliados y todo. Junto con nuestros aliados, junto con los partidos aliados de municipios y de distritos municipales. Yo estoy muy convencido de que la victoria del próximo domingo sea una victoria contundente. El pueblo dominicano ha sabido interpretar a un presidente que ha trabajado para la municipalidad, que ha apoyado a los alcaldes para que los alcaldes que son en primer contacto con el pueblo puedan desarrollar una labor exitosa en sus respectivos municipios. Y ese gran acuerdo y, sobre todo, ese fortalecimiento del Partido Revolucionario Moderno en todo el territorio nacional con nuestros aliados. Pero somos imbatibles en las elecciones del próximo domingo. Y yo auguro de que vamos a tener una victoria sin precedentes en la historia democrática dominicana. Chum, pero todo eso tiene una razón de ser de que nuestro presidente honrado que no había en el Palacio, Luis Abinader, ha concitado ese respaldo mayoritario y el partido también por una gestión de gobierno de más de tres años, incluyendo la que tú realizas en Interior y Policía, positiva. ¿Cómo tú lo explicas? Don Guillermo, es que estamos ante un presidente que cuando usted analiza todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana, ningún presidente se ha dedicado, se ha consagrado a servir al país como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Pero un hombre con una conducta incuestionable, una familia honorable y, sobre todo, un hombre con una visión de lo que es el desarrollo del país que ha permitido que la República Dominicana, este pequeño país, trascienda en el plano internacional como una gran nación sobre la base de un presidente sumamente exitoso en cada una de las políticas que desarrolla el gobierno de la República Dominicana. Solo para recordarle que la República Dominicana, cuando el presidente Luis Abinader asumía el poder, estaba en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Y el presidente Luis Abinader, entonces, fue el presidente que mejor manejó el tema de la pandemia del COVID-19. Pero después fue el primer país del mundo que se recuperó, que recuperó el turismo. Pero fue uno de los países del mundo que tuvo mayor crecimiento económico. Y cuando usted ve, entonces, la lucha del gobierno dominicano contra el narcotráfico, en tres años de gobierno se ha decomisado más droga que en 20 años de gobierno. Pero, Chu, la política económica desarrollista para favorecer a la mayoría de la familia dominicana trabajando para todos los dominicanos y la política monetaria que también ha logrado ese éxito positivo con Héctor Valdés Alvizu, que es el gobernador, precisamente manejando remesas, que es récord, pero también reservas monetarias que nunca habíamos tenido. Pero, además, políticas monetarias que tienen hoy y la política económica desarrollista del presidente, el reconocimiento ahora, en esta semana, de todos los organismos internacionales de financiamiento. Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pero no queda ahí. También los bancos corresponsales que participan en la Banca Nacional contándole financiamiento, el reconocimiento es múltiple. ¿A qué tú le atribuyes precisamente eso que no existía antes a lo que existe hoy en favor de nuestro querido pueblo dominicano? Es que estamos ante un gerente que gobierna la República Dominicana con inteligencia, con prudencia y, sobre todo, un gran innovador, un gran creativo de políticas públicas que permite enrobar al país por el sendero positivo. Y cuando usted ve, por ejemplo, que la República Dominicana recibe 10 millones de turistas el año pasado, es gracias a la visión de ese presidente. Que lo logró él. Que lo logró el presidente, gracias a la visión y, sobre todo, a la innovación de políticas turísticas que han permitido que hoy la República Dominicana sea un referente, pero, sobre todo, a dos elementos fundamentales, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Clima de confianza. Y clima de confianza para la inversión. Fíjese cómo la República Dominicana es un referente en materia de inversión extranjera. Somos el país de América Latina que más ha captado inversión extranjera en los últimos dos años. ¿Fruto de qué? Fruto de esa confianza que impide... 4 mil millones en el 2022. 4 mil, más de 4 mil millones en el 2023. 4 mil 300 en el 2023. Y ahora estimamos que vamos a llegar alrededor de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera. ¿Y a qué se debe eso? A que hay un clima de confianza. A que los inversionistas ven en la República Dominicana como un país donde se les respeta y donde se les da la garantía porque hay seguridad jurídica pero también porque hay seguridad ciudadana. Mientras en otros países, por ejemplo, nosotros estamos rodeados en materia de seguridad ciudadana. En el mundo hay las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Hay 17 de México. Hay 10 de Brasil. Hay 7 de los Estados Unidos. Hay 6 de Colombia. Y nosotros estamos rodeados de Kington, capital de Jamaica, que está dentro de las 50 ciudades más peligrosas. Puerto Príncipe, capital de Haití, que está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Y San Juan, capital de Puerto Rico, que está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La República Dominicana no es una sola ciudad dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Y qué pasó en materia de seguridad ciudadana en el año 2023? Que se redujo la tasa de homicidio. Uno de los pocos países del mundo. Hoy la República Dominicana es un referente en materia... Y se sigue trabajando para enfrentar precisamente a estos criminales, a estos que irrespetan la ley o la quieren destruir. Pero por el primer año en la República Dominicana hay una articulación en la lucha contra el crimen. Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, eso lo hicimos en septiembre del año 2022. Y un presidente comandando... Y un presidente empoderado. Todos los lunes tú también participas. Claro, un presidente pidiéndole cuenta a todos los actores del sistema de seguridad ciudadana en cada uno de los principales provincias del país. Pero ¿cuándo un presidente había ido con la frecuencia que hoy el presidente Luis Abinader ha hecho en la Policía Nacional? Pero no solamente eso, don Guillermo. No solamente ir. Es un seguimiento continuo, permanente, sistemático, a todo lo que tiene que ver con la política de seguridad ciudadana. Es que estamos hablando de un presidente que la República Dominicana no había tenido. Es un presidente, un gerente, que está permanentemente dándole seguimiento para asegurar que todas estas políticas de seguridad ciudadana se estén cumpliendo en el territorio nacional. Como también lo hace con el sector construcción, como lo hace también con el sector agua, como lo hace con el sector turismo, como lo hace con el sector educación. Estamos hablando de un gerente formado y preparado para hoy dar los resultados que le podemos nosotros mostrar al pueblo dominicano. Es un presidente que le cumple las promesas al pueblo dominicano. Por ejemplo, tú eres responsable del Ministerio de Interior y Policía. Le prometió a los policías un sueldo de 500 dólares, es decir, un sueldo decente a un raso de la policía. Hoy lo tenemos. No. A las Fuerzas Armadas. No, es más de 500. Son 510 dólares que gana hoy un raso de la Policía Nacional. 29.025 pesos gana hoy un raso de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Pero no solamente eso, sino... Ese policía que antes ganaba 10.000 pesos, hoy gana 29.025, pero tiene el mejor seguro de mercado, tiene transporte gratis, tiene beca para que sus hijos estudien en las mejores universidades del país, tiene el mejor centro de formación policial de América Latina, equipando los cuarteles policiales. Es decir, estamos hablando de un presidente que se ha empoderado de los temas fundamentales del país. Y hoy la República Dominicana, ese apoyo masivo que en cada manifestación, que en cada caravana, que por donde quiera que pase el presidente, se siente una algarabía, es precisamente porque los dominicanos y las dominicanas han sabido valorar el presidente que tenemos nosotros. Un presidente que está haciendo historia en la conducción del Estado Dominicano. Pero, Chu, tú eres uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno que trabaja para la gente también. Pero tú has visto que no ha habido una sola promesa que hiciera nuestro presidente y líder Luis Sabinader antes de llegar al poder que hoy, en tres años y medio, el pueblo no la ha comprobado. Es decir, mira la cantidad de obras. 357 obras importantes. Más de 47 mil millones se ha invertido en obras públicas. Ese trabajo desde el INDE Ascensión, un trabajo extraordinario, reconocido por todos, cumpliéndole. Y hace falta más. Pero por eso le pedimos al pueblo dominicano cuatro años más. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el trabajo que ha hecho el ingeniero del INDE Ascensión en obras públicas, cuando usted va a cualquier provincia del país, usted coge y ve cualquier provincia del país, y usted va y usted va a encontrar que el Ministerio de Obras Públicas está construyendo, está reconstruyendo, está haciendo obra en toda la provincia del país. de manera puntual. Y yo le digo a usted, don Guillermo, ese presidente es un hombre con un compromiso tan profundo con los sectores más vulnerables, que el presidente me preguntaba en varias oportunidades sobre el tema del bombero. Bueno, ahí tú tienes una medalla grande, porque precisamente un bombero que nadie le hacía caso, no había gobierno que se ocupara de ello, porque dependen de la municipalidad, ganando menos de 3 mil pesos, acaba tú de lograr, precisamente, con nuestro presidente Luis Abinader, un sueldo de 15 mil pesos, de 3 mil a 15 mil, y una valoración de ese personal. Pero no solamente un sueldo de 15 mil pesos, don Guillermo, 15 mil pesos que va a pagar el Ministerio de Interés de Policía. Los ayuntamientos le pagan un salario a los bomberos y tienen que seguirle pagando ese salario. En adición. En adición. Es decir, es que nosotros le estamos diciendo a los bomberos, el Ministerio de Interés de Policía va a pagarle 15 mil pesos, pero si un superintendente de bomberos, por ejemplo, de Nagua, gana 20 mil pesos, pues no son 15 mil pesos, 15 mil pesos vamos a pagar nosotros, él va a ganar 35 mil pesos. Entonces, cientos de años, nadie había tomado en cuenta que esos seres humanos salen a salvar tu vida sin conocerte, mientras la vida de su familia está en estado de vulnerabilidad. Nadie le hizo caso a los bomberos. Nadie le hizo caso a los bomberos. Don Guillermo, usted sabe la satisfacción que nosotros sentimos al poderle entregar a los bomberos seguro de vida, ordenado por el señor Presidente de la República, seguro de accidente, equipamiento, seguro de salud, seguro de salud, 500 computadoras para que todos los cuerpos de bomberos estén interconectados, 500 teléfonos celulares pagos por el Ministerio de Interés de Policía con Internet y con minutos pagos por el Ministerio de Interés de Policía, entregarle al bombero transporte gratis para que los bomberos tengan que pagar en el transporte del Estado Dominicano, descuentos en los supermercados de entre un 5 y un 10%, la Federación de Comerciantes Mayoritas en 2.080 negocios que tienen a nivel nacional van a tener un descuento de un 10% y los supermercados Plaza Lama, Olé y La Sirena van a tener un descuento entre un 5 y un 10% Internegrati en todos los cuerpos de bomberos de la República Dominicana en el acuerdo que hicimos nosotros con Cuadeter, Don Guillermo, y vienen otras reivindicaciones. Un 10% de cuentos la empresa Claro no aprobó en los teléfonos móviles y residenciales de los bomberos de la República Dominicana. Don Guillermo, lo que estamos haciendo con la policía y con los bomberos son actos sin precedentes en la historia dominicana, porque nunca antes ningún presidente de la República se vea fijado en esos sectores que luchan por la seguridad, como son la Policía Nacional y los bomberos de la República. Pero tú tienes que hablarle, Chubo, precisamente el trabajo que está haciendo el Ministerio de Interior para lograr una mayor capacitación, para capacitar a los bomberos del país como profesionales. Don Guillermo, próximamente vamos a crear la Academia de Bomberos de la República Dominicana. Lo que estamos haciendo en la policía lo vamos también a hacer en nuestro cuerpo de bomberos de la República Dominicana para que podamos tener la competencia de nuestros bomberos, nuestros héroes. Nuestros héroes que salvan vidas, nuestros héroes que darían sus vidas por primera vez en la historia dominicana. Y yo sentí la satisfacción, Don Guillermo, de conocer a un bombero con 83 años de edad y con 65 años siendo bombero. ¿En qué provincia? En María Tríaz Sánchez, en Cabrera. En Cabrera. Yo no conocí ese dato. 65 años siendo bombero y 55 años siendo superintendente de bombero de ese cuartel de bombero de Cabrera, de la provincia de María Tríaz Sánchez. ¿Qué hicimos nosotros, el Ministro de la Presidencia y nosotros? Pedimos al Presidente una pensión especial para ese bombero. No, Guillermo, la satisfacción que hemos sentido nosotros con poder llevarle la tranquilidad, devolver la dignidad a una familia que nunca antes lo habían tomado en cuenta, decirle a esos bomberos que hay un Presidente que piense en ello, que hay un Presidente que cada día se preocupa por su situación de vida. Y que así como nos ocupamos de este ciudadano con 63 años como bombero, así nos seguiremos ocupando de muchos otros. Pero no solamente eso, Guillermo, es que ahora, con el salario que le estamos pagando nosotros en el Ministerio de la Policía, se le está haciendo un descuento para la Seguridad Social, para que no tengan que mendigarle a ningún gobierno, a ningún Presidente que puedan ser pensionados mañana, sino que con los ahorros que se hacen a través de la Seguridad Social, nuestros bomberos aseguren un retiro digno. Eso es lo que se llama un gobierno con rostro humano. Eso es lo que llama un Presidente que tiene el corazón puesto en el sentir del pueblo. Eso es lo que se llama un gobierno que se preocupa por la gente. Eso es lo que se llama un gobierno que trabaja para la gente. Por eso es que usted ve que todas las mediciones que se hacen en la República Dominicana dan a entender que el Presidente con mayor porcentaje de votos que va a ser electo en la historia de la República Dominicana no será Luis Abinader. Pero ¿sabe por qué eso ocurre, Chu? Porque le cumple al pueblo dominicano. Promete y cumple. ¿Cuántas promesas durante 20 años de corrupción pública y privada con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina? 12 años y 8 años Danilo Medina y él, 20 años Presidente del PLD. no se ocupaban de cumplir promesas y de hacer un ejercicio ético con transparencia como lo hacemos nosotros en el poder político que nos representa ese Presidente honrado Luis Abinader. ¿Qué dices tú? Don Guillermo es que el Presidente Luis Abinader ha demostrado en el ejercicio del poder que al Estado se podría servir sin beneficiarse personalmente. Que al Estado la mayor satisfacción que tiene que sentir un servidor público cuando puede contribuir con el avance y con el desarrollo de su pueblo de su país. Y eso es lo que está haciendo ese Presidente. Y que no toleramos funcionarios ladronazos como hace 20 años y que tú en interior y policía tampoco lo toleras. Don Guillermo en el Ministerio de Interior y Policía nosotros hemos dado hemos producido una transformación sin precedentes. El Ministerio de Interior y Policía estaba considerado como una de las instituciones más corruptas del Estado Dominicano. Cuando nosotros asumimos de una medición de hasta mil puntos que se mide el funcionamiento del Estado en todo lo que tiene que ver con las normas y cumplimiento de la ley el Ministerio de Interior y Policía tenía 280 puntos. Estaba que no calificaba para nada. Estaba en el sótano. Era una de las instituciones más corruptas del Estado Dominicano. Hoy, Don Guillermo, el año pasado recibimos nosotros la certificación ISO 9001 e ISO 37001 antisobornos. Recibimos una certificación del Ministerio de Administración Pública en la excelencia de la Administración Pública. De una apuntación de 280 puntos el año pasado terminamos con 715 puntos. Este año nosotros vamos a competir por el primer lugar en materia de transparencia del Estado Dominicano. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? De ser considerado una institución más corrupta del Estado Dominicano transformarla en una de las instituciones más transparentes del Estado Dominicano. Bueno, yo, hay una cosa. Ministro de Interior y Policía produciendo también un cambio en Interior y Policía a nivel regional montando a Interior y Policía para que le pueda servir a la gente que no tenga que venir a la capital a hacer los cambios, las modificaciones o a pagar sus impuestos. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, hemos instalado una oficina regional en Santiago de los Caballeros. Que no había. Que no había. Y para que usted tenga una idea solamente de lo que eso significa, el viernes, el último día de esta semana, fueron 129 ciudadanos a renovar su licencia de arma de fuego y recibieron 118 recibieron toda su documentación en menos de una hora. Es decir, un ciudadano que tenía que venir de Dajabón al Distrito Nacional o que tenía que venir de Santiago al Distrito Nacional o de La Vega o de Moca o de San Francisco o de Macorís, ya solo tiene que ir a la oficina del Ministerio de Interior y Policía en el edificio gubernamental de Antonio Guzmán en el cuarto nivel y ahí puede hacer todo su trabajo. ¿En Santiago? En Santiago todo su trámite y en una hora tiene su licencia. ¿Y eso va a pasar en otras provincias? Ya lo hicimos, también inauguramos una oficina en Las Romanas, inauguramos una oficina en Asua, precisamente el miércoles de esta semana e inauguramos una oficina en la ciudad de Nueva York para los dominicanos que están en el interior que obviamente allá no podemos tener laboratorio balítico, tienen que venir aquí pero iniciamos todo el proceso y cuando ese ciudadano dominicano que vive en Estados Unidos solamente tiene que venir aquí a retirar su licencia porque todo lo demás se hace cuando se hace en Nueva York. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros con Guillermo es sencillamente poniendo el gobierno más cerca del ciudadano. Diciéndole al ciudadano ustedes no importan, ustedes son muy importantes para nosotros, nosotros queremos darle servicio a ustedes desde la comodidad de su territorio para que no tengan que trasladarse a la capital. Así como en Nueva York o en España y tal, se saca la cédula, se saca la licencia, se le están dando servicios. Eso es. Y eso vamos a hacerlo también en España y vamos a hacerlo en otras ciudades norteamericanas. La idea es llevar el gobierno más cercano al ciudadano. Esa es la política del presidente Luis Abinadero. Y eso es lo que, todas esas políticas es lo que hacen que hoy el pueblo dominicano vea en ese presidente, un presidente, un gerente exitoso en toda la política que ha desarrollado el gobierno dominicano. Y es por eso que yo le digo a usted, don Guillermo, lo que va a pasar en una semana va a ser un tsunami, el triunfo arrollador del partido revolucionario moderno y sus 22 partidos aliados más tres movimientos sencillamente se van a manifestar en favor de nuestros candidatos, de nuestros alcaldes. Tenemos los mejores candidatos, tenemos el mejor partido, tenemos la alianza más... Alianza de regidores, directores, de instituciones... La alianza más poderosa que se ha conocido en la historia dominicana. Vamos el día 18, dentro de ocho días, el pueblo dominicano va a manifestar el apoyo que siente por el señor presidente de la República y por nuestros candidatos. Don Guillermo, desde el año 1994, yo no veía un episodio como el que yo vi en la primaria del PRM. En el año 1994, yo lo viví con el doctor Peña Gómez cuando ciudadanos iban a votar y no podían votar porque lo habían dilucado del padrón. Ahora, ahora, yo vi mujeres llorando cuando iban a votar por el presidente en la primaria y no podían votar porque no estaban en el padrón del partido. Esa simpatía, esa voluntad del pueblo dominicano de decirle al presidente nosotros valoramos... De desplazarse sin que nadie la lleve, le facilite un vehículo espontáneamente. Esa voluntad, esa disposición del pueblo dominicano de decirle al presidente presidente, estamos satisfechos con lo que usted ha hecho y lo necesitamos cuatro años más, es un acto sin precedentes. Y yo le aseguro a usted que Luis Avidadel será el presidente que va a sacar el porcentaje más alto que el presidente alguno en democracia ha sacado en la historia de la República Dominicana. Yo despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. A los compañeros y compañeras del partido revolucionario moderno, las elecciones solo se ganan en el colegio electoral. Esta es una semana decisiva y lo que tenemos que hacer en esta semana decisiva es sencillamente cada uno con su padrón en la mano salir a buscar los militantes que a usted le corresponde llevar a votar el día de las elecciones. Saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos y saber todo lo que tiene que ver con la articulación de todos los compañeros del partido para el desplazamiento de nuestro militante a votar el día de las elecciones. Y si cada uno de nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde yo estoy convencido que la victoria será abrumadora el próximo domingo y esa será la mejor señal que se le va a dar a la oposición para que sepan que el 19 de mayo no tiene nada que buscar porque el pueblo dominicano previamente ha tomado la decisión de que el presidente que sigue será Luis Sabinader Corona. Mi querido Chú tú sabes que aquí en Aeromundo siempre tú tienes todas las oportunidades que quieras que eres uno de nuestros líderes valiosos en nuestro partido revolucionario moderno y un colaborador eficiente en el gabinete de nuestro presidente Luis Sabinader. Aquí te reiteramos como siempre que este programa siempre está a tu disposición. Y a ustedes amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana que lo ha sido don Jesús Chubasque ministro de Interior y Policía y un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno brazo político de nuestro gobierno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República con Luis Sabinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente hoy aquí en Aeromundo en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad tenemos que felicitarlo por ser el gran cumplidor de las promesas políticas que hiciera antes de llegar al poder y que en tres años y medio en el ejercicio todos comprobamos como se cumple esas promesas con la decisión de lo que hace usted en el Palacio Nacional como presidente honrado que impono a impuesto la transparencia la honestidad la ética la moral y los principios y los valores a todos nuestros funcionarios pero que la eficiencia en el gobierno para servirle a la gente para mejorarle su calidad de vida es un compromiso de todos nosotros lo que estamos precisamente en el gobierno que usted preside hoy tengo que recordarle presidente Luis Sabinader que no hay una sola promesa que usted le hiciera a nuestro querido pueblo dominicano que hoy no comprueba la realización solo en obras públicas más de 47 mil millones si hablamos de los acueductos de las plantas de tratamiento si hablamos de cada sector de salud de educación es decir de esa locomotora que usted dirige aplicando política económica desarrollista para favorecer a nuestro querido pueblo dominicano ese salario que se aumenta ya programado todo lo que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida con alimentos baratos es decir en medio de inflación buscando alternativas para reducir precios y para mejorar que los productores produzcan una buena calidad suficiente para poder exportar y esa dinámica en el desarrollo nacional se manifiesta señor presidente el próximo domingo tenemos todos un compromiso con el voto en favor de la municipalidad es decir en favor de nuestros candidatos alcardes a regidores alcardesas a directores distritales es decir a esa municipalidad que usted nunca ha abandonado y que ha sido el presidente el primer presidente constitucional de la república de esta epopeya histórica de los últimos 64 años que se ha ocupado de la municipalidad y lo que falta ahora si usted lo ha hecho prometiendo y cumpliendo ahora integrando precisamente esa municipalidad a los programas del gobierno en favor del desarrollo de darle oportunidades a la gente para mejorar su calidad de vida hoy presidente Luis Abinader el próximo domingo estoy seguro que no solamente yo que le pido al pueblo dominicano cuatro años más como se lo piden a usted miles de dominicanos de todos los colores ahora a todo lo largo y ancho de la república porque quieren precisamente lo mismo por lo que yo lucho por lo que yo creo que nos conviene a todos la continuidad suya presidente Luis Abinader y así será y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de pared de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo no vamos a tener Aeromundo porque Color Visión estará precisamente transmitiendo todos los detalles de esa elección municipal que es un compromiso de todos y que todos debemos darle seguimiento y que bueno que vamos a poder tener una cadena para esos propósitos y Aeromundo volverá la semana siguiente a todos un fuerte abrazo a votar precisamente por nuestros candidatos del partido revolucionario moderno y aliado y a seguir apoyando a nuestro presidente y líder Luis Abinader muchas gracias y hasta el próximo domingo con nuestras elecciones municipales Aeromundo 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 ¡Gracias!